Ok, creo que se ha cortado porque se me ha quedado sin espacio el ordenador, chicos, pero ya estamos de vuelta, ¿vale? En plan, si no he recuperado el archivo original de la parte anterior porque se ha rayado lo que sea, en principio empezamos esta misión teniendo que defender este cuartelillo, ¿vale? Esta zona luego hay que destruir unos edificios militares por aquí y me he empezado a armar o a rearmar y ahora he preparado un ejército y nos preparamos para invadir lo que viene a ser estos dos objetivos que tenemos por aquí. He hecho algún explorador, pero no sé dónde se ha metido, digo, por mandarlo a explorar todo esto un poco y voy a hacer incluso otro más. Me haría que se ha perdido el archivo, chicos, pero es que no sé si re-grabarlo todo, en plan, luego llegan como unos refuerzos por aquí y te dan este poblado, vale. Vale, parece que vienen por aquí, por el sur, tío, a ver qué encontramos. Joder, espero poder rescatar ese archivo, pero bueno, no pintaba muy bien, la verdad. Vale, a ver si me curan un poco las unidades los sacerdotes. Tenemos este héroe que hace cargas de caballería. Vale, a ver qué encuentran estos muros. No hay muros. Ok. Pues a por ello, ¿no? Vamos a por ello. Igual me he pasado haciendo artillería y tal, pero bueno, qué sé yo. Vale, efectivamente vamos a necesitar otro explorador. Está aquí. Digo, quiero ver si hay algo por estos caminos. Seguramente hay alguna reliquia o alguna historia, ¿no? Lo que pasa es que no sé si me debería dejar algún edificio, alguna tropa como defendiendo. En plan, por si me atacan. Pero bueno. Desde ahí deberían llegar ya casi, ¿no? No sé, ahí está. A ver cuánto aguanto una empalizada, tío. No debería aguantar mucho, ¿sabes? Un par de tiros más. Y así entro ya por aquí y les destruimos. Me dan un tiro más. Vamos, campeones. Igual me parten al explorador otra vez. Ahí está. ¡Al ataque! Igual me funden, ¿eh? A ver, si me petan un poco a la caballería tampoco es el fin del mundo. Vale, quiero explorar por aquí. A ver si hay algo. ¿Ahora hay una emboscada o alguna historia? Vale, aquí hay un momento de una reliquia. Pues supongo que lo típico, ¿no? Había minas de oro. Por si acaso necesitamos más. Ah, yo no creo que acabe como aquí la misión. Me imagino que sí, no lo sé. Se revela un poco extraño el mapa a veces, ¿eh? ¿Qué decirlo? Bueno, va mal la cosa, ¿no? Vale, pues este era un camino. A ver, que igual no había nada por aquí. Pero era por verlo, ¿sabéis? Los soldados curándose entre ellos. A ver si sobreviven. Bueno, aquí, entonces con esto nos deberían dejar de venir ataques del sur. Que no paraban de venir. Debería hacer más tropas. Por cierto, que me he quedado sin fuentes de oro. Entonces... Deberíamos plantar una mina aquí, quizá. Ajá. Vale. Un fuerte done. El tema es que nos falta otro. Vale, voy a explorar por aquí. Bueno, vamos para el sur primero. Qué tío. Es que no va a ser muy útil el sur. Vamos por aquí. Mejor. A ver qué hay. Mientras se nos cubra el ejército. Y así nos enteramos un poco cómo es el fuerte este del este. Y cuando lo tengamos controladillo, pues... Pues eso. Vamos viendo. Vale. A ver, yo entiendo eso. Que hay algún caminillo y alguna historia, ¿no? Para facilitar un poco la exploración. Ya que no hay exploración automática. Nunca la ha habido, creo. En el H3 creo que sí que hay exploración automática. Ahora que lo pienso. A ver, sobre todo a veces es por encontrar como... Objetivos secundarios, ¿sabéis? Estos están bastante armados aquí. Hasta los dientes. Madre. Vale. Ok, pues... Vamos para allá. No sé si los sacerdotes... Hay que decirles manualmente que curen, tío. ¿Dónde están? Curación automática activada. ¿Por qué? Por ejemplo, porque... Ah, porque están ahí atrás. Haciendo el panori. ¿Por qué? Ahí sí que curan. Bueno. Vale, pues... Tío, voy a hacer algo más de tropas mientras tanto. Vale, y lo que puedo hacer es alguna mejoría más que se me haya quedado tirada. Estas, por ejemplo. Cuatro armadura contra el fuego a las unidades de asedio. Velocidad de recarga de los ballesteros. Se alcanzó el límite de población. Daño a las espigardas. Los mangones recargan más rápido. Pero es que yo no sé si uso mangoneles, tío. Esto no son mangoneles, creo. Pero bueno. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos a atacar por aquí. Y lo que podría hacer es poner aquí cuarteles y zonas de arco y tal, ¿sabes? Voy a llevarme a dos tipos, ni que sea. Y ponemos por aquí unos cuarteles. Y así pues podemos reforzar. Porque si tengo que esperar que mis unidades vengan desde donde sea que las estamos haciendo, pues vamos a flipar en colores, la verdad. Quiero tirar algo de élite. A ver, estos me los puedo llevar también, ¿no? Estos estaban originalmente defendiendo las murallas. Mierda, esto es lo que no quería que pases. Que me han venido por otro lado. A estos me van a ganar aquí. Da igual, ¿no? Aquí no creo que lleguen, ¿verdad? Bueno, a ver, creo más unidades y ya está, ¿no? No es el fin del mundo. No, definitivamente no, claro. Igual de haber... Mierda, que me están midiendo con asedio también, ¿o qué? Unas catapultas. Bueno, ni tan mal, ¿no? O sea... Solo quedan los ballesteros y la catapulta. Y es que mira desde donde pegamos. O sea, quiero decir... Vale. Aquí hay que atacar. Vale, petamos ambos un poco. Este se ha ido solo el pobre hombre. Vale, entonces vosotros... Quiero que me plantéis aquí... Varios cuarteles... Y varias cosas de arco. Aquí aparte hay recursos. Interesante. Vale, y estos... Vamos a reventar ahora esta zona. Vale, y todos estos pues vamos a avanzar por aquí. Y a ver qué hay. Que no se me olvide su existencia, por Dios. Que acostumbro... A que suceda eso, la verdad. Vale. Fuck. A veces es como muy sensible la cámara. Vale, pues vamos a mandarlos para el fuerte del este. Mientras... Vamos... Vamos a mirar por aquí a ver si hay algo. No creo que haya nada, ¿no? Entendiendo que vamos más o menos bien de tropas. A ver, estamos ahí preparando para mandar refuerzos. ¿Hace falta? Se alcanzó el límite de población. Tendrá aquí más tropas, ¿no? Vamos a ir mandándolas aquí. Aquí no hay nada que ver, ¿no? Simplemente... Zona rural. Bueno, ¿qué tal va esto? Ahí hay bastante peña aquí, ¿eh? Los sacerdotes... Tendrían que... Funcionar de otra manera cuando haces como el movimiento de asedio, ¿sabéis? Movimiento de ataque. Pienso que tendrían que funcionar de otra manera. Vamos a petar aquí a esta gente un poco. Sí, por Dios, la catapulta. A ver, supongo que habrá alguna ofensiva final o algo del enemigo. Me extraña que esta misión acabe así. Que han de crear un ariete. Al final, las tropas de infantería no veas cómo cobran, tío. Bueno, si hacen algún ataque raro o refuerzo o algo, creo que puedo reforzar bastante bien casi cualquier posición. O sea, que estoy más o menos tranquilo. Ah, vale. Atacad a esto. Y después a esto. Y matadme a este tío. Que me está fugando. ¿Tengo los ataques dobles? No. Pero sí, sacan unidades. Esto es como muy típico de Little Night. Vale, uno menos. Y estos que se quedan aquí sacando tropas como enfermos. A ver qué pasa. Yo supongo que habrá algún tipo de sorpresa. Siempre suele haberlo. Si termina aquí, me extrañaría un montón, ¿eh? Igual sí. ¿Será este el final de la campaña? Si es este el final, será una misión final un poco ñe. O sea, la anterior estuvo como mucho más guapa. Nice. Pues tiene pinta de que hay algo más. Nicolás Serif, segunda batalla, el legado de Normando. Me han dado el logro a los Normandos. Pues yo creo que era el final, chicos, de la campaña de los Normandos. Un poco me lo siento. Ojalá no haya perdido como la primera parte del episodio, chicos. Porque sería un poco triste. Pero tampoco ha sido mucho más. Es que no ha sido mucho más, os lo juro, tío. Le ha dado a Normando. El éxito de Guillermo el Mariscal al recuperar Lincoln fue una victoria abrumadora para los realistas. Los varones rebeldes fueron derrotados. Y sus aliados franceses fueron expulsados de Inglaterra. Conquista a Normandos. Y ya está. Ahí está el vídeo. Ok. Esta es la intro que ya hemos visto. Y esto es aquí que nos explican un poco quién fue el tal Nicola, ¿no? Si le dan a continuar, ¿pasa algo? ¿O empieza ya la sien de campaña? Ah, mira. Esto lo ya acabamos de ver. Bueno, pues un final un poco anticlimático, ¿no? O sea, como que la misión esta de Rochester ha estado mucho más guapa que la de Lincoln. Pero bueno. A ver, que not bad, ¿no? Yo qué sé. Me ha molado la campaña en general, tío. No sé. Le pondría tranquilamente... A ver, es que ha habido misiones y misiones, ¿no? En plan, ha habido algunas. Pero en general, yo creo que me he divertido mucho con la campaña. Creo que está muy bien. Supongo que mi favorita ha sido Rochester, sinceramente. La de sacarle tropas fue muy divertida también. Me ha gustado que la campaña se gira un poco más. Es realmente... Pero bueno. Tampoco en... Es que también, claro, como haces esta campaña, ¿no? Los normandos. La que es como un poco abstracto. Los normandos, que la historia de los normandos, en mi opinión. Después de lo de Guillermo el Conquistador. Es como ya que son ingleses, ¿no? Realmente. Un poco extraño. Supongo que grabaré... No sé cuál haré, tío. Supongo que la cosa se vive históricamente, ¿no? Y hacer... Mongoles ahora, por cambiar un poco de aires y dejarlos 100 años para el final. Xinjiang. Puede estar guapo. Creo que haré Mongoles ahora. Tengo curiosidad. Un poco más, chicos. Espero que os haya molado mucho la campaña. A mí me ha gustado bastante. De momento, veremos qué tal el resto. O sea, creo que está siendo un poco el estándar en diversos aspectos. Pero es que fijaros, tío. Rochester, 21 minutos. Esta ha sido 23. Dober, 15. ¿Cuál fue la que más me costó? 27, Bremule. York, 17. Bueno, yo qué sé, tío. Yo qué sé. A Hastin tampoco la contaría mucho, la verdad. Bueno, espero que os haya molado la campaña, chicos. Empezamos enseguida con la de los mongoles. Se me ha caído el móvil. Chao, chao, chicos.